Música 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 Espero que les guste eso Es un poco de ritmo Es un ritmo suena Música Música ¡Suscríbete! Tú te vas a comprar Con este ritmo al aire relojado Con un sabor que produce un estilo diferente Que falta mi amor, dice mi amor Mi gente, sí Bella, ché, tatuada en las venas Hacemos cosas buenas Bailando y cantando Ella va contagiando Sí, 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 sí No me atribuyo que soy muy espiritual Pero mi vida y hombres con las pertenezco Dios, mi familia y el rap en el instrumento Puedes decirme que no soy el presente Y que el bellaque tiene la cura de tal Esco, se llama el rap Es un castro, es un castro Es un rap, como el adentro Sustan tiempo de mi boca Miren estos ritmos como si fuera el pastor Con tu pacto, mando ya en los anteriores Con el bellaque de gistras, no me daño Si yo da una muestra de esperanza El chico rapero, el sello de la casa Caminando por las plazas Formando un cigarrillo y mi naranja de franza En la calle, la gente me maldice Pero no saben que la vida me negró Cicatrices y se creman la droga Por vestirse a su pato Pero cuando se va tirando la gallina Si tú la robamos My police, I am the real This is drag Me empobiezo al crack Por mi ciudad, en mi tierra Me parecen reconocer en algo normal Me empiezan a destruir Ya que saben que son rapero Pero tienes una vida real Espero que les guste El rap romántico Mil años de tu mentir Se llama Yo soy Gito Mixer Me esclare todo lo que sea Lo sentimiento del fuego Lo sentimiento dice Dice, dice, dice Es la indireta más direta que planté Se me echó la venta y fue que desperté Su última foto de nuestros nombres mal tratados Sé que estás junto mirando bien el pasado Pero ha pasado que no puedo conseguir Tenía un tequila junto con limón y sal Pueden quitarme los bancuras de tu engaño Déjame irme y sin hacerme tantos daños Mucho apreciarte las cincuenta mil progresas Y esa señora carta es de aquella princesa Que se escondió en absurdos de cuentos perfectos En el que yo no era aquel hombre Es predilecto Ya no hace tanto que se te olvidó mostrarlos Vuelve a encender el fuego para no apagarlos Pero hasta Dios esto no se le va a olvidar Y no soy yo la vida es quien te va a cobrar Porque nos enamoramos Let's go Let's go Man El amor es algo un diviso Si te guste con la vida Que no vale la pena A ti solita te metiste De una gran cosa Que te va a tratar Como esta reina No te va a reír Como yo lo vacía Si te guste con la vida Si te guste con la vida Si te guste con la vida Se acaba cuando dejas de soñar Y el amor no lo dejas de cuidar Más allá de la distancia No te voy a recordar Y extrañamos En la escura Ven a estar Otro ocupa mi lugar Otro ocupa mi lugar Aplazados no podemos regresar Y el amor no lo dejas de cuidar Y el amor no se suplica Y el amor no se suplica Y ahora eso te cansa el honor Gracias por su tracción Pero dice Bueno, bueno, primero mejor que se tire una gafela Bueno, ya, ahí va la pista Así que, dale Mari Así con sentimiento Con sentimiento Yo la recuerdo Sí puedo De ir Conociendo Una decida Toda la vez que de ti me enamoré Es primera risa Es que es hermosa Discúlpeme, que le incisa Hoy pide un drama Tuella al ver la Mona Lisa Si pude verte Y al mirar, tu sonrisa Salió a buscarla Sin saber Con que me esperaba No lo imaginaba De repente, ella salió de la nada Con una risa tan bella Me cautivó aquella hermosa Con su ella, desde algo inéctrica Me fue algo sobrenatural, pero inolvidable Acepto perfecto, ojos coquetos La persona más hermosa y bella soy directo Son muchas emociones que me provocan Se me anotó un beso de su linda boca Amor a primera risa, algo confuso A la vez lindo Vivo a vos, de ti Conociendo un poco más de ti Vivo a vos, de ti Y ese linda está acá La vivienda, la tuya, de ti Yo caminaba en el estado de la gente Fájico de todo menos del presente Corazón, sueños, no eres como una leyenda Y es que si tú no serás una luz sorprenda Y es que te vi con ese profe de la novela Con ese canto nada y mi corazón vuela No soy atrista, pero quiero reentratarte Al interpaso, venga, yo quiero contarte No soy cantarte al aguantarle, soy sincero Traigo modales ante mi guancillo de cero Tú eres perfecta y yo en el árbol incorrecto Pero dígame, ¿tiene usted algún defecto? Te sonreí, se me traspasaba el tercero Y me dejó, pero eso no es más importante Igual si yo me recordó que estoy en cedos Y más miraba la sonrisa más brillante Nunca pedí la tiempo que detenga el viento Y es que su risa no se quita en el aliento De gran comer la mira, puro rollo de viento Y no resiste a mi estúpido de atrevimiento Si muerto de ti Bien, más de bien Cuando te amo, yo no más de ti O sea, no se deja de pensar Si muerto de ti La vida junto a ti ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Contacto, 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 en el acto Yo soy un viejo trago chido, llego despedido Del trabajo vencido, seguido, descido No venga perdido, maldito enemigo This is my time, thank you for life Me cuesta solide, this is false Get back, get up, get up, get up Es pues, una visita fundamental Que nos entendemos a que todos satisfacen Un gas despertaste, de una forma diferente, soltar La misma te quiere, la gente Siente fluente, no vente, te muente muy fuerte La misma, esa letra no vente, no vente más La misma, tu me loco más Yo soy un talento, para que vagas tan Digo, si hay un viejo predatado Te voy fácil, va a ir, yo ya la pido Pero no loco más Pero es que la mano muerta es si va a tener Tu pareja, no te hagas, no te hagas, no te hagas No te hagas, siempre acerdo, sacos, sacos Desapagos desde destino, te damos Tu parejas, no te hagas, no te hagas No me entra anyway, esa usted Ya te escucha a la voz Los hagas, toda la jeera, el Estado Me'l en Argentina tentas, hace un pasaje Lo acabo con una lina, a mi no me acabo Yo soy un landlord, perdido mibox Que nos entendemos a converso Yo soy un hijo, acá, ¿verdad no puedes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!